Una vez aquí en el programa de la Teletón, te quiero mostrar el momento cuando nuestra Miss Universo, Cecilia Boloco, vino por primera vez también a la Teletón. Aquí está, este es un recuerdo. Oiga Cecilia, usted se ha portado realmente bien con nosotros. Volví de Miss Universo y directamente empecé a trabajar en televisión en Porque Hoy es Sábado, que animaba yo junto a César Antonio Santi. Y de ahí me fui a Canal 13 a hacer grandes programas con Gonzalo Bertrán. La he visto bailando, la he visto cantando. A ver, ¿cómo me acompañaría ella cantando a mí el Chiquichá? A ver, ¿cómo andaríamos eso? Fui convocada a participar en una cosa muy cortita. ¿Y qué iba a hacer? Bueno, se me ocurrió hacer una canción. A ver, para, para, para. No, no, ¿para qué va a cantar usted conmigo? Usted se la puede, más para cantar solita. Hay una canción que me encanta, me fascina y se llama Anything For You. And I do anything for you. Qué leña. ¿Cómo se llamaba este Crespo tan amoroso? ¡Juan Carlos Duque! Él me la hizo en piano, me ayudó, me acompañó, me ayudó a sacar la voz. Hay que ser valiente para cantar en la Teletón sin ser cantante. ¡Qué loca! Me gusta la inocencia y la fragilidad de esa Cecilia Primera. Súper nerviosa. Era una niña amorosa tratando de cantar. Para mí era una canción que me evocaba mucho sentimiento y cariño, cercanía. Y dice Anything For You, haría cualquier cosa por ti. And I do anything for you. Por Teletón, haría cualquier cosa. If that's what I should do. Teletón para mí siempre fue importante, específicamente después de que visité los centros, los distintos institutos. El año 95 recorrimos Chile y recorrí los institutos. En las 130.000 familias que se han rehabilitado completamente a través de los 14 centros en Chile, la obra está en los institutos. Un gran aplauso para Cecilia Boloco. Muy, muy bien. Fuerte el aplauso para ella. ¿Lo hizo bien o no? Bien, verdad. Ese aplauso es para el recuerdo. Pero aquí está con nosotros hoy día, Cecilia Boloco. Le damos, le tributamos un gran aplauso. ¡Vale, Ceci! ¿Qué tal, Cecilia? Pero por Dios, marito. ¿Cómo estás? Ay, muy bien. Qué rico que estoy aquí. ¿Cómo están ustedes? ¡Hola, Ceci! Me tenían encerrada hace mucho rato allá atrás. Llegué como a las 3. ¡Hola, Ceci! Era el mago. ¡Ceci! ¡Ceci! ¿Ves? Tienes toda una barra, Ceci. Ojalá tengan la misma barra en todas las sucursales del Banco de Chile, en el botón digital, en el código QR, en todas las formas. En todas las formas porque estamos muy abajo, Mario. Muy abajo. Pero no vamos a decaer. Yo soy una mujer de fe. Creo que esta obra, que cumple ya 45 años, merece todo nuestro apoyo y nuestro eterno compromiso. Algo que me emociona mucho, Mario, ver a los niños tan entusiasmados. Todos los niños felices con sus corazones de Teletón. Hay mucha juventud. Hay una nueva generación que ha emergido con una fuerza y con un compromiso por esta obra que nos enorgullece tantísimo, Dios mío. No solo, y esto lo quiero decir, no solo es lo recaudado, no solo es lo construido, no solo son los 14 centros de Teletón y los dos que vienen, sino son las familias que trabajan en estos institutos de Teletón, porque el tratamiento que se le da a cada paciente que llega es como si llegara a un hogar, a su familia, porque nuestros niños no se atienden un día, ni dos, ni una semana. El promedio de un niño que llega a Teletón está 14 años yendo todos los días a rehabilitarse. Y yo quiero pedir un fuerte y cariñoso aplauso para todos quienes hacen posible el milagro de la rehabilitación, que son nuestros trabajadores, que día a día, así como dice el eslogan, Teletones todos los días, la vida está adentro de cada uno de nuestros institutos. Bueno, te dejo porque tienes una historia. Sí, tengo una historia. Te dejo solito, así que para que comience la historia. Bueno, esta historia tiene algo que ver con lo que recién mencionaba, porque todavía resuena en mí la historia de Nicolás Basáez. La vimos hace un momento, este joven sin brazos que soñaba con ser tenista y no solo se convirtió en un tenista, profesional por cierto, sino también en un campeón mundial. Él se rehabilitó en Teletón, pero no solamente se rehabilitó emocionalmente y físicamente, sino que se convirtió en su gran sueño, en su gran anhelo, un tenista profesional. Y es que Teletón no solo rehabilita a nuestros jóvenes, niños y adolescentes, sino también se ha convertido en un verdadero semillero de deportistas. Fíjense ustedes que el próximo viernes, 17 de noviembre, comienza en nuestro país los Juegos para Panamericanos. Y el 75% de nuestros deportistas que van a llevar la bandera chilena en el pecho, estuvieron en Teletón. Eso es lo que logra Teletón. Y yo quiero que presten atención, porque lo que viene a continuación es la historia de uno de esos profesores que trabaja cotidianamente con nuestros niños para convertirlos en estos grandes deportistas. Aquí está la historia de uno de nuestros profesores que tuvo que vencer muchos obstáculos para verdaderamente seguir con su sueño de ser el Profe Luis. Siempre vamos a hacer los mismos ejercicios, pero vamos a hacer un poquito más fácil. No, no es porque eres pequeño, es solamente porque... Esta es tu primera clase. Siempre quise ser profe. Me marcaron los profesores de vocación física que tuve, o más cercano, o yo quiero ser así. María, ¿cómo estás? Luis, mi nombre. Pero yo sé que como es del inicio... Primero, hacerlo de que se sientan cómodos en el agua. Bien, dale, vuelta. Que se den cuenta de que no es una piscina que les vaya a pasar algo malo. ¡Más rápido! ¿Qué pasó? Se confundió. La idea es que ellos vayan a la clase contentos y que sepan que cualquier cosa que pase, yo me lanzo al agua. Después del accidente, yo no sabía si iba a volver a hacer clase de vocación física. Yo no sabía nada. Mi medio de transporte era en moto. Choqué en la autopista El Sol a un auto que había quedado en pana recién. Salí y estaba a las barreras de contención. Me corté los nervios del brazo. Yo lo tengo, pero no lo siento. Con mi esposa, en ese tiempo, Polora, estábamos en el trajín de trabajar y juntar un poco de plata para poder casarnos por la iglesia. Cuando estaba en la UCI, no, no puedes besar, no puedes tocarlo, que vas a traer virus. Decía, ¿qué se cree? Si es mi marido, yo lo puedo besar. El nivel de accidente que él tuvo fue muy fuerte. Empezó desde cero, desde aprender a comer, aprender a hablar, aprender a caminar. En el momento del accidente, yo justo estaba trabajando en un colegio en Maipú. Parte de la rehabilitación era reintegro progresivo al trabajo. Y en el colegio me dijeron que iba a seguir trabajando ahí, pero que tenía que estar a cargo en laboratorio de computación. Clase de educación física, no. En las noches me daba mucha rabia, me daba como pena, pero tenía que trabajar. Si bien yo tengo el brazo, pero no lo siento y no lo muevo, tengo dolores fantasma. Cuando yo hago deporte o alguna actividad física, me concentro tanto en eso que no siento el dolor del brazo. Pero como estaba en ese tiempo sentado en los computadores, más estresado, más triste, sentía dolor. Me repitieron tanto el no que hay veces que uno se termina creyendo ese no. Luis postuló, como cualquier otra persona que desee entrar a la unidad de deporte, entonces pasó por procesos de entrevista, pruebas psicológicas. Eso fue ahora el 6 de marzo. Aquí estoy. ¿Qué va, Rafa? Una de las opciones era si quería hacer clase en el agua. Yo no le había contado a nadie que tenía miedo desde que tuve el accidente. Me cuesta cuando nado porque pienso que me voy a hundir. Antes no podía nadar bien. Me daba miedo ir para atrás porque sentía que me podía pasar algo. Las veces que voy a la piscina, que me meto y estoy explotando, así como saltando, entonces para mí esto es súper un nuevo. Muchas veces los chicos cuando partían la clase 1 no querían meterse al agua, no se querían sumergir. Después del accidente era otra persona. Yo no sabía si me iba a doblar el brazo o la mano, pero con los niños teníamos como miedo. En el agua somos todos iguales. Uno, dos, tres, vamos. ¿Se acuerdan lo que había que hacer o no? Tenemos que seguir las instrucciones. Siento que de repente soy un poco exigente. Hay que intentar. Mide vuelta, vamos, de nuevo. Vamos, arriba, so. Yo le hago un poco menos de juego a los chicos porque siento que ellos son capaces. El avance que uno puede tener es súper grande. Vamos. A la siguiente. ¡Muede! Bueno, 10, 20, 20, y 3, vamos. Y tratemos de que el niño se sienta bien, de que pueda sentirse que él puede hacer cualquier cosa en el agua. Me gusta su clase porque el profe sabe enseñarnos. Él, si nosotros no lo podemos hacer, nos explica mejor, nos ayuda. Es su terapia favorita. Lo que he mejorado más, lo bombeo. Estoy bajando más para el agua y me siento mucho, mucho mejor. Veo que si un niño mucho más pequeño que yo puede, puede dejar mis temores a un lado y verme reflejada en el niño. Luis ha dado una segunda vuelta al agua. Se ha podido reencantar y yo creo que también los alumnos han jugado un rol fundamental en eso. El hecho de estar ahí en Teletón, en el agua, es distinto a estar en otra piscina. Los alumnos le han enseñado a él. Siempre está como la espinita ahí, lo estaré haciendo bien. Estoy como en una constante cuestionamiento. Es un tema de cerrar el ciclo. Sin ellos saberlo, son los que potencian también el que quiera seguir nadando. ¿Ahí sí? Sí. Ya, gracias. Siento que muchas veces no se ve y no se nota que el brazo no lo muevo. Y los niños les da lo mismo. Aquí la normalidad es otra. En la piscina ella no siente dolor. No tiene que ocupar el corsé, no tiene que ocupar su órtex. Y eso le hace libre. Y eso es lo que voy a hacer. O sea, me estaba devolviendo a la niña que yo veía en la piscina en mi casa, con ganas de nadar, pero miedo a lo que le ha pasado. Afuera del agua no puedo caminar. En el agua puedo caminar. Me siento como una persona feliz. A él le llegó como una enfermedad de la nada. Yo pensaba que él nunca más iba a poder hacer todo lo que él hacía. Y lo logró y fue todo acá. Al ver a las mamás o nuestros usuarios un profesor que tiene una situación de discapacidad y está trabajando, más motivación para ellos. Que a pesar de tener alguna dificultad, puedo tener logros, puedo ser alguien importante a lo mejor dentro de nuestra sociedad. Luis es un referente. Pudo vivir las dos vidas para demostrar que los sueños se cumplen y que todo se puede lograr. Te miran y saben dónde pueden llegar. Alguien que le va a enseñar la independencia. Eres el mejor ejemplo. Antes de que mi hijo naciera, no dijeron tantas cosas. Pero cuando vi que él estaba luchando por su vida, yo me retomé de su fuerza. Como lo ven, ahora viene a usted. Él llega a la casa y llega todo feliz. Muy agradecido. En serio. Siento que esta oportunidad que se me está dando, la tengo que utilizar. Pero siempre con apoyo. Mi esposa siempre está ahí dándome la energía. Y ahora me pasa con los chicos de deporte y con los niños de las clases. Ellos muchas veces me están rehabilitando a mí también. Fuerte, fuerte ese aplauso para Luis Pérez y su señora Vanessa Brigado. Nos acompañan esta tarde. Luis, estás emocionadísimo. Sí, bastante contento y emocionado. Porque había vivido estas clases, pero no lo había visto. No había visto nada del reportaje. Luis, tú llevas tan solo meses trabajando como profesor en Teletón. Y quiero que nos cuentes un poquito cómo fue para ti llegar y encontrarte con esa realidad y poder ayudar a tus estudiantes. La verdad que llegar a Teletón, primero, nunca pensé. Nunca pensé que podía llegar. Lo conversaba hoy día con mi esposa y siempre uno cuando termina de estudiar educación física normalmente postula colegio. Sí. Es como la normalidad o lo que uno, entre comillas, debería hacer. Ir a hacer clases. Y de manera paralela conocí Teletón y que ellos tenían también una rama de deporte. Entonces yo no entendía muy bien a qué se trataba porque si ellos ya van a rehabilitación, ¿cómo existía un deporte que fuese un poco más o menos exigente? Y llegar ahí, primero postulé y no quedé. La primera vez. ¿Verdad? Sí. Es muy exigente entonces. Sí, sí, mucho. Las pruebas psicológicas, todas las pruebas y no quedé la primera vez. Mira. Y quizás fue por el destino, no sé, pero justo en ese tiempo, cuando había postulado a mi papá, justo tenía unos problemas de cáncer en la próstata. Cáncer. Y entonces fue justo, o sea, yo termino de trabajar y estos seis meses justo alcanzo a acompañarlo. No sé si el destino, la suerte, no lo sé, pero esos seis meses que estuve sin trabajo aproveché de hacer nuevamente la postulación a Teletón. Y entraste. Y ahí entré. Cuando tú dices los niños finalmente son mis maestros, no solamente yo les estoy entregando mis conocimientos, sino que ellos me están enseñando a mí. ¿Qué te han enseñado los niños de Teletón? O sea, yo las primeras semanas que llegaba a Teletón, conversaba en la tarde con mi esposa y siempre era muy fuerte, porque uno está acostumbrado a esta, entre comillas, normalidad de que todos los niños son iguales y que a todos los niños se les exige lo mismo. Pero no es así. No. No es así. Entonces, ese primer punto hizo que yo me diera cuenta de que quizás muchas cosas que creía y que me enseñaron en la universidad o faltaban o no fueron bien detalladas y bien explicadas. Porque en la universidad a uno le enseñan a hacer clases generales. Correcto. A todos los niños por igual. Pero no, yo no tengo todos los niños por igual, tienen días distintos, tienen capacidades distintas. Entonces, si yo muchas veces tengo un niño que parte de cero y si ya después lleva dos, tres, cuatro, eso va progresando. En cambio, cuando llega un niño que ya está en diez, se deja estar, trata de mantenerse. Entonces, la motivación es para ellos y ellos de alguna forma hacen que yo pueda rehabilitar esta percepción o este conocimiento que no es claro. Por supuesto, es que la realidad de Teletón, hasta que uno no la vive, no la descubre en su real dimensión, que es milagroso lo que se ha construido. No solamente Chile despertó a la realidad de la discapacidad, sino que se han generado tantos cambios. Pero desde que él está dentro de Teletón, ¿qué cambios has visto tú, Vanessa, en él? O sea, Teletón fue un aporte en la salud mental, porque es verdad que él tuvo su accidente y se trató de insertar en el sistema escolar, en su primer trabajo. Y ahí uno dice, claro, las leyes están, Chile avanza, pero nosotros nuevamente nos pegamos con la puerta en la cara cuando él quiso volver a su profesión y no pudo. Que era de profesor físico. Y no pudo en ese colegio. Pero él tiene una... No lo dejaron por esta discapacidad de su brazo izquierdo. Porque no cumplía el perfil. Wow. Entonces, gracias a Dios, nosotros siempre Luis ha tenido una resiliencia y su sentido del humor lo ha ayudado a pasarlo a obstáculos. Entonces, en base a eso, a su capacidad de resiliencia, nunca se dejó estar y siempre quiso avanzar. Gracias a Dios, la Teletón le dio la oportunidad para poder tener las herramientas necesarias para validar su profesión. Qué maravilla. Ahora, tú también tuviste que vencer varios miedos. Porque me imagino que convertirte nuevamente en un profesor de educación física con una situación en tu cuerpo tan distinta. De tener que acostumbrarte que tu brazo izquierdo no te responde. Que tu rodilla, tu pierna izquierda también fue completamente reconstruida. ¿Cómo fue vencer esos miedos para ti? O sea, yo recuerdo cuando la primera vez un amigo me dijo, vamos a jugar fútbol. Y yo estaba en silla real y le dije, yo no creo que vuelva a jugar. Porque no me veía bien. Recién había tenido el accidente. Entonces, luego me pude poner de pie. Luego de eso, empecé a caminar. ¿Pensaste que no volverías a caminar? Sí, yo pensé que... Lo que pasa es que yo recuerdo cuando tuve el accidente, haber despertado y verme en un lugar que no conocía. Sentía puntos en la cabeza. Y no movía un brazo. Entonces, yo decía a la gente que me iba a ver, no entiendo qué me pasó porque estoy aquí acostado y me pusieron un brazo que no es el mío mientras el mío se está mejorando. Ay, pobrecito. Entonces, yo ahora lo recuerdo y era porque realmente quizás no estaba tan bien después de un tremendo accidente. Pero... Pero fíjate que tú trabajas en el agua que yo te mencionaba el tema del miedo porque me imagino que para ti meterte a una piscina sin poder manejar tus dos brazos es complejo, ¿no es cierto? Porque tienes que vencer ese miedo y tus alumnos también te han enseñado a vencer los miedos. y yo quiero que vengan aquí porque están contigo, quieren saludarte. No. O no están acá, Mario. Los alumnos tuyos están aquí porque han venido a saludarte y a decirte en persona lo importante que tú has sido en sus vidas. Ahí vienen. Este es el aplauso para ellos. Adelante, mis queridísimos. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Las mamás, los papás. Aquí vienen dos chicos también. Ay, mira qué ternura. Qué lindo. Y tu nombre, mi amor. En el reportaje. Carla. Carla. Carlita, venga. Acérquese a su profe maravilloso que le ha dado tanto. Con entusiasmo, con cariño. ¿Hay algo más que quieran sumar a las palabras bellas que le dijeron? Usted, mi amor, ¿cuál es su nombre? Samira. Samira, póngase ahí para que la vea a las cámaras. Dígame, ¿qué es lo que quiere decirle? Quiero... Luis. Perdón. ¿Estás salida? Ahora sí. Dale muchas gracias por todos nosotros, por toda su voluntad y que usted nos hace llegar a la máxima capacidad que nosotros damos. O más bien... Están los dos llorando, emocionados. Casi, casi. Dígale nomás. Gracias. Gracias por corazón, por todas las cosas que nos dio y que usted no ha dado lo mejor de usted. Digo, que usted es un mejor profesor que yo conocí. ¡Ay! ¡Qué cosa más linda! Este es el aplauso para Luis, para esta maravillosa relación con sus estudiantes, construyendo nuestros grandes deportistas, porque tenemos a Samira Muñoz y a Carla Aldea, que también se han sumado al semillero, ¿no es cierto?, de natación y sueñan con convertirse en nuestros grandes abanderados para los próximos juegos. Así es que este es el aplauso para Luis, para sus maravillosos estudiantes y para esta magnífica obra de Teletón que cumple tantos sueños a lo largo de nuestro país. Marito. Gracias, gracias. Un aplauso para Cecilia Boloco. ¡Eso!